Te digo a mis compas que ya eres pasado, que ya te he olvidado, que todo ha cambiado Pero cada hora reviso tu estado, a ver si me has cambiado, o si puedo intentarlo Es que odio no decirle al mundo que sigo extrañando tu cara bonita Me duele que borre las fotos de aquellos momentos donde me quería Regrésame mis ilusiones, la salud mental que antes de ti tenía Devuélveme los sentimientos que murieron dentro de tu guerra fría Regrésame a donde me querías, regrésame a donde te tenía Recuérdame entre las noches frías, regrésame a donde me querías Y regrésame a donde me querías mi amor, la próxima norteña Es que odio no decirle al mundo que sigo extrañando tu cara bonita Me duele que borre las fotos de aquellos momentos donde me quería Regrésame mis ilusiones, la salud mental que antes de ti tenía Devuélveme mis ilusiones, la salud mental que antes de ti tenía Devuélveme los sentimientos que murieron dentro de tu guerra fría Reguérsame a donde me querías, reguérsame a donde te tenía Recuérdame entre las noches frías, reguérsame a donde me querías Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Gracias por ver el video.